Bienvenidos a un nuevo video, como ya vieron el titulo del video y si por casualidad vieron la descripcion ya saben de que este video es con la intencion de conocer a los suscriptores el saber porque se han suscrito, saber que tipo de videos les ha gustado, quiero conocerlo es porque tengo videos en donde mas de uno supera ya las mil visitas y otros videos que al parecer no los han visto, si por casualidad no tienen muy claro cual es la intencion del canal en la descripcion aparece el canal esta hecho para aprender a profundizar acerca de las culturas que surgen en el subterraneo entonces en este canal lo que hago yo es como por ejemplo publicar historias de bandas de punk rock que hacen parte a culturas que son por decirle subterraneo es a esas zonas menos favorecidas en donde han surgido movimientos o culturas que se han vuelto fenómenos a nivel mundial o que han sido muy importantes en la sociedad quiero agradecer a todos los que se han suscrito y tambien invitarlos a que activen la campana y sean unos suscriptores activos de este canal entonces muchas gracias, nos vemos, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!